Llega el sábado y con él, pégate y gana con el Pachá desde las 12 del mediodía en vivo, Boli Cepeda, celebrando su 35 aniversario de su carrera artística. En vivo, Ulova, Andy Martin, en vivo, lírico en la casa, Ricky Novoa, comisionado del béisbol de la República Dominicana será reconocido como estrella por siempre. Todo lo vivido en el Provincial Center, Ozuna, de tú a tú con el Pachá, Tú me debes tu carrera, pero es verdad, porque hay que darle la razón al Pachá. Farruko, Joel y Randy, oye, el mejor presentador de la tiradero. Secreto, Seki Bicini, José Reyes, la melaza cantando, pero él no es pelotero. Las dos cosas, Anuel, el Real, J Balvin, esto es palo y palo, súper exclusiva. Llegan los trabucazos, ayudas a los más necesitados con recetas, operaciones, reconstrucción de casas. Tres años consecutivos siendo galardonados por los soberanos. Este sábado, tienes que verlo, es el alma y la voz del pueblo, pégate y gana con...